Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Buenas tardes de 10 de enero, día histórico. Hoy se instala un nuevo periodo de gobierno del pueblo presidente, con la bendición de Dios. Hoy empezamos a habitar los tiempos de victoria que Dios nos ha dado, con su gracia y para su gloria. Hoy damos continuidad a todo lo bueno que hemos venido haciendo. Hoy también son días, momentos, no hoy, sino de hoy para adelante, para corregir lo que no haya salido tan bien. Y luego, para avanzar en diálogo, alianza, consenso, de manera permanente, empresarios, emprendedores, productores, trabajadores, gobiernos, gobiernos locales, para luchar eficazmente contra la pobreza, para generar el trabajo que las familias nicaragüenses demandan, para crear y fortalecer, o más bien para fortalecer la seguridad, para fortalecer la paz, para fortalecer la tranquilidad, para que vivamos como merecemos, mejor y en la alegría de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, que entre todos fortalecemos cada día. Hoy, para celebrar, para dar gracias a Dios por la vida, para dar gracias a Dios por su protección en esta patria libre, patria de todos, donde juntos fortalecemos el bien de todos, hoy, para renovar el compromiso de ir adelante, de ir adelante con humildad, conscientes del privilegio y la responsabilidad de servir para acercar tiempos todavía mejores, en tiempos de victoria, tiempos todavía mejores. Tiempos de batalla por la pobreza, o contra la pobreza, discúlpenme, tiempos de batalla por la prosperidad. Compañeros, compañeras, un buen día, parece que vamos a tener una bonita tarde, parece, aunque el pronóstico, y ojalá se equivoque Fidel y los compañeros del Ineter, Marcio, indica que puede haber algunas lloviznas, pero bueno, hasta el momento hay un día lindo y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de victoria es de verdad hermoso. No nos cansamos de darle gracias a Dios, por sus dones, por sus milagros, por sus prodigios, por sus portentos, sabemos que estamos juntos, unidos, las familias nicaragüenses unidas, y esa es la principal victoria, el principal milagro de la unidad de las familias nicaragüenses, fortalecida cada día, depende la paz, la tranquilidad, que fortalecemos también cada día, la seguridad y las rutas de prosperidad. Queremos dar lectura al mensaje que nos ha hecho llegar, en la carta de felicitación, el presidente en funciones de la República de Corea. Nos dice que en nombre de su gobierno y de su pueblo, tiene el honor de dirigirse a nosotros para extender sus más sinceras y cordiales felicitaciones por la toma de posesión como presidente y vicepresidente de Nicaragua. Es mi sincero deseo que su larga experiencia y conocimiento, así como su liderazgo, conduzcan a Nicaragua hacia una mayor estabilidad y prosperidad. Con la satisfacción de que Corea y Nicaragua hayan venido consolidando relaciones de amistad y cooperación desde el establecimiento de sus lazos diplomáticos en el año 1932, espero que sus vínculos de cooperación se promuevan aún más durante su mandato. Asimismo, le manifiesto mi ferviente deseo de que, con motivo del 55 aniversario, del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales que se celebra este año, el 55 aniversario, los vínculos de amistad de nuestros dos países y los que hemos venido desarrollando, se vean más fortalecidos, ampliados en varios ámbitos. Hago propicia la oportunidad para formular mis mejores votos por su salud, así como por el desarrollo eterno de la República de Nicaragua. Nos ha hecho llegar esta amable, hermosa carta que expresa la amistad, la cooperación, los vínculos de amistad entre la República de Corea y Nicaragua, el hermano embajador de ese país, en nuestra patria, un hermano muy eficiente, que está pendiente de todos los detalles siempre, y a quien saludamos con cariño. Carta del presidente en funciones de la República de Corea, hermano Juan Kyo-An. Muchísimas gracias, compañero embajador de Corea en Nicaragua. Luego, también tenemos una carta del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien nos felicita. Dice, por este medio me grato felicitarlo por su reelección a la presidencia de la República de Nicaragua. Me siento muy honrado por su cordial invitación a los actos de inauguración. Lamento que debido a compromisos no podré participar en esa significativa ocasión. Y me grato informarle que Susan McDade, Administradora Auxiliar Adjunta y Directora Adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe, representará a las Naciones Unidas en el evento. Manifiesto mis mejores deseos para el mayor éxito en las gestiones que usted emprenderá en este nuevo periodo presidencial, así como expresarle la plena disposición de Naciones Unidas, para lograr un diálogo directo y fluido que nos permita trabajar en diversas iniciativas, enriqueciendo nuestra valiosa relación bilateral, fortaleciendo amistad, cooperación y confianza mutua. Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Allá tenemos a nuestra querida compañera vicecanciller María Rubiales, que nos representa ante Naciones Unidas en Nueva York. Luego, María está por aquí acompañándonos en toda esta intensa labor de preparación y de recibimiento de las delegaciones, la instalación del nuevo periodo de gobierno del pueblo presidente. Presidente Peña Nieto nos ha mandado también una carta donde dice que no será posible asistir a esta distinguida ceremonia y ha designado al embajador Miguel Díaz Reynoso para que acuda en su representación. Al renovarle la voluntad de mi gobierno para fortalecer la relación de amistad y cooperación que nos une con Nicaragua, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. Nos hace llegar la carta el querido hermano embajador de México en Nicaragua, don Miguel Díaz Reynoso. Muchísimas gracias, embajador Miguel. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también las informaciones que siguen, las informaciones de todos los días, porque estamos pendientes. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Estaba ordenando todas las notas que me hacen llegar los compañeros. En primer lugar, la información sobre la normalización del servicio de energía eléctrica y las medidas que han tomado en el Gabinete de Energía que nuestro comandante Daniel orientó para garantizar que esta situación inédita en los últimos 10, 15 años no se repita. Medidas que ya están siendo aplicadas y aquí el compañero Erwin Barreda nos reporta que también se ha restablecido el servicio de agua potable en la mayoría de departamentos del país. Compañero Wilmor López y también el compañero Otilio de las minas nos informan de las fiestas tradicionales y en particular de las fiestas al señor de Esquipulas que se celebran en todo el país. También tenemos en la Iglesia Magdalena, en Masaya, Acoyapa, San Pedro de Loba, Ochontales, La Reina del Sauce, Potosí, Rivas, Esquipulas, Matagalpa, Isla de Ometepe, celebran entre ayer y esta semana al señor de Esquipulas. Luego tenemos nuestros volcanes en estado de calma relativa y tenemos también compañeros información de los sismos no tuvimos en nuestro territorio pero sí hubo dos sismos grandes el último esta mañana con alerta informativa de tsunami, uno en Filipinas, magnitud 7.3 muy profundo y también hubo alerta informativa de tsunami y otra en Isla Salomon, magnitud 6.4 con alerta informativa de tsunami. Como el doctor González, siempre pendiente, nos reportó y estábamos vigilantes atendiendo todas las recomendaciones del centro de información y atención a tsunami, informaciones que llegan al Ineter y que llegan al Sinapred. En cuanto al clima decíamos que está pronosticado para hoy cielo medio nublado y lluvia dispersa en el centro y en el Caribe. Esperamos que no llueva, le pedimos a Dios que no llueva, pero bueno, si llueve estamos preparados también. Luego tenemos al doctor González, agradecemos muchísimo la nota que hicieron llegar, el doctor Xochitl, los trabajadores del Sinapred, que están 25 horas al día pendientes de todo lo que puede convertirse en una calamidad para entrar inmediatamente con los Comupred, entrar inmediatamente con las alcaldías a respaldar a las familias nicaragüenses. Tenemos siempre las incidencias por viento, incluso hay centros educativos en Ginotepe, en Masaya, en Nueva Segovia, en Estelí, que fueron afectados y que ya están siendo reparados por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud nos sigue reportando la evolución de los pacientes quemados. Seis pacientes ingresados en sala de quemados con buena evolución, gracias a Dios. Estamos hablando del horrible accidente del 31 de diciembre. Habrá un nuevo taller en Nicaragua organizado por la Organización Panamericana de la Salud, análisis de la cobertura de vacunación. Nos reporta también la doctora Sonia Castro, el doctor Gustavo Porra, desde el Ministerio de Salud. Agradecemos a la OPS, que siempre está tomando en cuenta el esfuerzo que hacemos en Nicaragua para asegurar un modelo de salud efectivo. Y saludamos a la doctora Socorro Gross, representante de la OPS en nuestro país. Una gran compañera, un gran apoyo. Luego tenemos del Ministerio de Salud las jornadas quirúrgicas, exámenes especializados, ferias de salud, casi 20.000 atenciones en las unidades móviles. El Ministerio de Educación que continúa preparando el nuevo año escolar para ir adelante en victorias, para evitar con la mejor educación posible los nuevos tiempos, tiempos de triunfos, por gracia de Dios. Parque Nacional de Ferias, Ministerio de Economía Familiar, hasta el fin de semana, Feria Escolar, disponiendo a precios módicos para el presupuesto familiar, disponiendo los útiles escolares, cuadernos, también uniformes, mochilas, lo que necesitamos para apelar a los muchachos, alistarlos para ir a la escuela. Tenemos desde el INTUR las fiestas patronales que están realizándose en tantos municipios de nuestro país, ellos participando y además tomando nota de todas las tradiciones para incluirlos en el Atlas, el mapa nacional del turismo en nuestro país. Osuracero entregando crédito a más de mil hermanas y hermanos organizados en 300 grupos solidarios en 60 municipios del país. El compañero Salvador Mancel que nos reporta que 456 hermanos y hermanas en 76 casas, generando 8 empleos temporales, estrenan hoy energía eléctrica en sus hogares para sus familias. 2 millones de Córdoba, esto es, en Tuma La Dalia, Comunidad Las 40, Departamento de Matadalpa. Y también queremos saludar y reconocer todo el trabajo del Ministerio de Educación, Salvador, compañero Salvador Banegas, Miriam, Francis, que han trabajado y siguen trabajando todos los días, que no se pierden un solo martes, creo que hoy va a ser el único martes que no va a haber reunión de la Comisión Nacional de Educación, pero el viernes está ahí la reunión, el compañero Telemaco siempre acompañándonos, hermano Telemaco Talavera, el saludo, lleno de respeto y reconocimiento, de cariño, como siempre. Telemaco, Salvador Banegas, Miriam, Francis, todo el equipo humano del Ministerio de Educación, nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Igual a todos los educadores en nuestro país. maestros, maestras, que ya están capacitándose, realizando todo tipo de talleres, seminarios, para prepararnos mejor para este año que tiene que ser de victorias también, por gracia de Dios, en el campo de la educación. Y en salud, ya no digamos, en salud seguir avanzando, tenemos tantos proyectos, tantos planes, abrir estas casas para las personas con necesidades especiales en todo el país, con el apoyo de las alcaldías, para atender enfermedades crónicas, para atender a hermanos, hermanas de la tercera edad. Estamos trabajando ese proyecto que esperamos empezar a instalar en las próximas semanas, Ministerio de Salud, Alcaldía, en este efectivo modelo de alianza, gobierno nacional, gobierno local, y donde se pueda también y quieran participar empresarios, emprendedores, líderes sociales, económicos de cada municipio, de cada comunidad. Aquí estamos todos trabajando juntos. Todos tenemos la meta, el objetivo de alcanzar la patria libre de pobreza. Ese es el sueño que queremos hacer realidad. Dios mediante y de su mano. Dios iluminándonos, guiándonos todos los días, dándonos salud, dándonos fortaleza para trabajar, dándonos más de lo que tenemos, la riqueza que tenemos interior en nuestro país, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas nicaragüenses, formidable riqueza espiritual, haciéndola crecer nuestro Señor en cada uno de nosotros para que vivamos mejor, que no quiere decir vivir mejor materialmente solamente, quiere decir aprender a convivir, aprender a entendernos, a escucharnos, a respetarnos, la convivencia armoniosa en el modelo de fe, familia y comunidad, desde los valores religiosos, nuestros valores, nuestras creencias sagradas, desde nuestros valores de familia, nuestros valores tradicionales, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro sentido de comunidad. Aprender a convivir y aprender a avanzar todos juntos. Compañeros, compañeras, vamos a estar en comunicación esta tarde, estamos ya en nuestro país y agradecemos profundamente su presencia, presidente Evo Morales, querido hermano Evo Morales Ayma, quien ha llegado desde Bolivia para acompañarnos con el canciller David Choquen Huanca y una delegación de su pueblo. Está también con nosotros el vicepresidente de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel, la vicepresidenta del Consejo de Estado, el viceministro de Relaciones Exteriores, compañero Rogelio, Rogelio, a todos ellos, a todos ellos, nuestro reconocimiento por estar aquí una vez más, hermanos y hermanas, como hermanos, fortaleciendo la unidad de nuestros pueblos. Luego tenemos también, por supuesto, ayer estuvimos reunidos con la presidenta Tsai Ing-wen de China-Taiwán y una importantísima delegación que ha desarrollado un importante, impresionante programa de encuentro con empresarios, productores en nuestro país. Desde El Salvador, el querido compañero Salvador Sánchez Serén, presidente, el canciller Hugo, Hugo Martínez, y también está el compañero viceministro de Relaciones Exteriores para la Inversión Extranjera, José Luis Merino, compañero comandante Ramiro. Siempre bienvenido, siempre hermano. De Haití, nos acompaña, está ya aquí el compañero Michel Joseph Martelly, presidente, está hace algunos días con una comitiva también importante de compañeros que desde aquel hermano pueblo han traído para nosotros el cariño, el amor, la amistad fraternal. tenemos en estos momentos llegando dentro de unos minutos al vicepresidente de Guatemala quien estará con nosotros el día de hoy, al vicepresidente y su delegación de la República Popular Democrática de Corea, importante delegación también tenemos con nosotros Guatemala el vicepresidente Jafet Cabrera Franz, canciller Carlos Raúl, compañero y una comitiva que está llegando en este momento a nuestro país, por la tarde estarán llegando otros hermanos, otros compañeros como decíamos ayer, siempre, siempre lo anunciamos cuando ya están en el país por cualquier atraso, canciller de República Dominicana nos acompaña, hermano Miguel Vargas Maldonado con una delegación, canciller de Ecuador, hermano Guillom Long con una delegación, canciller Wilfred Peter Elrington de Belice con una delegación de Antigua y Barbuda, Charles Fernández canciller y está también con nosotros, un momentito por favor, un momentito por favor que estoy usando las páginas de Bielorrusia, viceministro de Relaciones Exteriores, ministro también del Interior de la Federación Rusa, no encuentro aquí en el ministro, no tengo el nombre en este momento, me disculpen, el ministro del Interior que nos acompaña desde la Federación Rusa, cancilleres, vicecancilleres, en fin, una cantidad de hermanos y hermanas que han venido, el jefe del Parlamento de Chile, Osvaldo Andrade Lara, damos la bienvenida, y el senador Manuel Antonio Mata, y el presidente del Consejo Nacional o del Parlamento de la República Árabe-Saharaui, Yatri Hadou, el embajador, el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Fernando García Cácer, y su delegación, dos ministros de Panamá, el Sibia Vázquez, ministro de Desarrollo Social, Luis Ernesto Carles, ministro del Trabajo, no sé por qué no encuentro aquí, la, haceme el favor de buscarla, anda atrás, él. Bueno, compañeros, compañeras, de todas maneras, ustedes han estado siguiendo la llegada de las delegaciones, extrañamente, en este documento que me pasaron ahorita, no me aparece, pero vamos a estar compartiendo con ustedes la delegación de la Federación Rusa que llegó esta mañana, a las ocho de la mañana, y que estará con nosotros en estos días. Agradecemos profundamente la designación del ministro del Interior de la Federación Rusa que nos acompaña en esta celebración de la unidad del pueblo presidente para la prosperidad. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por esta comunicación de cada día que a mí me honra, me privilegia, me alegra muchísimo poder comunicarse comunicarme cada mediodía, contando lo que estamos haciendo, hablando de lo que estamos haciendo, saludando también a los compañeros y compañeras que nos escriben. Y bueno, aquí estamos pidiéndole a Dios que nos dé a todos sabiduría, serenidad, fortaleza, salud, mucha energía para seguir cambiando Nicaragua. Y lo más importante, todos juntos, para seguir fortaleciendo la paz, construyéndola cada día y para seguir avanzando en rutas de bien común, de cristianismo, socialismo y solidaridad, rutas de prosperidad. Muchas gracias y mucho cariño. Gracias.